Castillo de Alburquerque. La guerra de sucesión fue devastadora en Extremadura por su condición fronteriza con Portugal, alineada en el bando austracista. En ese contexto, la rendición del Castillo de Alburquerque en 1705 a las tropas portuguesas, tras nueve días de asedio, cobró cierto aire legendario. La responsabilidad se ha atribuido tradicionalmente a la escasa resistencia del coronel Domingo Losada, desposeído por ello del mando de su regimiento y condenado al destierro. Algunos estudiosos, sin embargo, creen que el mal estado de la artillería y la falta de provisiones y agua en la fortaleza justificaban su capitulación.